Mira, quiero compartirte primero que la generalidad del presupuesto del Instituto anda en el orden de los 681 millones de pesos para aplicarse a lo largo del presente año, que esto contempla 602 acciones y que vienen a beneficiar a 225 mil alumnas y alumnos de todo el Estado. Obviamente, ese presupuesto lo hemos dividido de manera estratégica para, en una primera instancia, para atender las escuelas que atravesaban una situación emergente para poder regresar a clases. Obviamente, hemos ido dejando para el final aquellas intervenciones que sí requieren las escuelas, pero que no son esenciales para el regreso a clases. Y bueno, lo compartíamos, como lo comentas, la semana pasada en Rueda Prensa, que llevamos un avance importante. Nosotros, pues al momento que cerrábamos la semana anterior, ya teníamos 400 obras contratadas y bueno, ya estábamos asegurando la conclusión de 200 escuelas que estuvimos interviniendo para que estén listas el próximo regreso a clases. Igual lo comentábamos y lo estaremos evaluando esta semana, la cantidad de planteles que pudieran quedar pendientes, que como lo hemos venido mencionando desde el principio, hay planteles que requieren una intervención mayor, algunos porque tienen daños estructurales, y algunos otros porque son ejizos que son considerados patrimonio histórico y que su intervención requiere de un trabajo más complicado, de un trabajo más minucioso, pero en eso nos hemos venido coordinando con la Secretaría de Educación y Cultura que ya tiene un sistema para poder ofrecer clases presenciales en lugares alternos, pero que no pierdan el ciclo escolar de los estudiantes de estos planteles que afortunadamente, como lo comentaba, son los menos en los que se están presentando esta situación y que se tenía previsto y que se iba a conocer desde que iniciaron los trabajos en los diferentes planteles que tienen estos problemas. Primero que nada, agradecerles el que en algunos lugares, dado la presencia de los padres, madres de familia y directivos, pues agradecer que nos han ayudado también con la supervisión de los trabajos, que nos han ayudado a dar seguimiento al avance, las intervenciones que tenemos, pero vamos un poco más allá, nosotros queremos socializar las obras que se están ejecutando en las diferentes escuelas, y hacerle una invitación a toda la comunidad académica y educativa que una vez que se entregan estas intervenciones, pues obviamente hagamos un esfuerzo adicional para cuidarlas. Si bien es cierto, el Estado o el municipio tienen a su cargo la principal parte de la seguridad, pues también es cierto que tenemos una corresponsabilidad como ciudadanía, como sociedad, de cuidar los espacios. Si yo lo comentaba, qué chulada hubiera sido, qué magnífico hubiera sido que estos 680 millones de pesos, que en su mayoría se están invirtiendo en rehabilitaciones, en adecuaciones a los daños que se causaron, mejor se estuvieran invirtiendo en jabanes, se estuvieran invirtiendo en canchas de pasto sintético, en laboratorios o equipamientos, que eso representaría un avance en educación en cuanto a los espacios. Lamentablemente, estamos atendiendo cosas que ya, con las que ya contaban las escuelas, y que desafortunadamente, pues algo que ya se dio. Pero mirando adelante, primero, pues cuidando la calidad, como tú lo comentas, en las obras, pero segundo, también cuidando las obras o las intervenciones que se tengan para que el año próximo, pues vamos a estar hablando de un plan que permita darles mejores espacios, con mejor calidad, para que puedan desarrollar también más actividades en los planes. Es que obviamente también es la visión que tiene el actual gobierno del Estado y con la que estamos comprometidos. Y decirles igual, que para Cajeme no ha sido la excepción, es un esfuerzo importante que estamos haciendo allá. Se están invirtiendo este año 76.7 millones de pesos en 65 acciones que vienen a beneficiar a casi 29 mil estudiantes. Así que también, pues ahí a la comunidad de Cajeme, decirles que obviamente el municipio está recibiendo una cantidad importante, el recurso está a través del ICIE, que bueno, nosotros agradeceremos mucho, además de que nos ayuden en la supervisión colaborativa, pues que en el futuro ayuden en el cuidado de los clientes. el ICIE e la Kim, lo que queremos más con, además de que no tienen la supervisión se hizo en el regarder. a niños que no leGS, porque si quienes están visitados, siempre les prometen la supervisión. Y la puisga hay una buena opinión, y la gente que es saludable, se puedeogar especialmente las títulos que